le damos a confirm, ahi esta cargando vamos a ver con el nombre congratulation codigo chetado para nosotros vamos muy buenas ches hoy os traigo un nuevo video para el canal un nuevo video de freefire hoy os traigo un nuevo video de un codigo super chetado que si lo ponéis en la pagina oficial de freefire freefire? un codigo oficial que si lo ponéis en la codiga, en la codiga me cago en todo no me lo creo no me lo creo los youtubers son inteligentes es un tio vamos a ver poquito a poquito quiero respirar tu cuello despacito un nuevo codigo oficial que si lo pones en la tienda oficial de freefire ya estamos con el freefire un codigo oficial que si lo pones te dan cosas chatadas en tu cuenta si este video va a ser mitad blog mitad codigo de freefire freefire que me ha dado con el freefire antes de empezar recuerdo que todos tenéis que tener una cuenta de estados unidos o de latinoamerica para que funcione si la tenéis en europa como yo ya tenéis que cambiar la región a latinoamerica por ejemplo méxico que lo que hago es siendo youtuber y no se hablar que hago voy a tener que hacer el video hablando con el loquendo arriba españa carajo yo es que no se que pasa se me lengua la traba y ya que bueno primero vais a vuestro navegador favorito y buscáis codigos freefire y entramos en la primera que es la pagina oficial de freefire que me pasa con el freefire madre mia comenta en los comentarios freefire y te daré un corazon y bueno una vez que estamos en la pagina simplemente metemos nuestra cuenta nuestra cuenta que este en latinoamerica o estados unidos para que sea compatible y una vez que lo hemos dicho como veis tenemos 4 huecos son 3 tenemos 3 huecos y en cada hueco va una combinación de 4 números y letras 2 números 2 letras un número 3 letras ya lo he entendido en total son 12 caracteres porque en cada hueco van 4 caracteres 4 por 3 4 por 3 12 recuerdo que si no os funciona el codigo es porque habéis visto el video tarde porque los codigos expiran no podes poner un codigo que salio hace un año ahora porque error y lo que debes hacer para que no pase esto de que llegueis al video cuando ya se ha expirado el codigo es suscribirte y pones la campanita y cuando sale un codigo calenes me ha subido un nuevo video vas con el codigo este pum lo pones y un codigo cheto pa ti y de los 3 huecos en el primero tenéis que poner la palabra ping 3 aquí lo tenéis tenéis que poner esa palabra y dirás calenes podrias decirlo todo el tirón no siiii pero hay que darle un poco de intriga tampoco os pensais que voy a llegar al minuto 10 como hacen otros youtubers no creo o a lo mejor si no 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 juro que voy a tardar pocos segundos en decirlo no voy a tirarme 4 minutos para decir el codigo entero un momento creo que no os habéis dado cuenta que estamos a punto de llegar a los 300.000 suscriptores hermano tu sabes lo que es 300.000 estamos locos de la cabeza o que nos pasa o nos paramos a saltar uuuu 300.000 como sabéis yo no soy el típico youtuber que cada minuto dice que te suscriba y dale like si acaso lo digo una vez por video y ya pero hoy es algo diferente según mis cálculos este video va a tener una repercusión bastante grande asi que si eres uno de esos 20.000 personas que no están suscritas hazlo en mismo vamos a llegar a los 300.000 suscríbete solo si eres una de esas personas que todavía no estas antes de los 300.000 yo suscríbete que yo te doy un codigo pero tu te tienes que suscribir es gratis bueno en el segundo hueco de 3 va esta palabra que quiere decir eso pues que de los 3 huecos ya tenemos 2 completados es decir digamos esto solo falta el ultimo hueco que me va a decir hueco digo hueco hueco una pregunta soy la única persona que en medio de un video va a ducharse voy a dejar tu celotaco en 3 2 1 y bueno chavales pues ya me he duchao bueno chavales el ultimo hueco es este estoy preparando aqui la bardopoba a hacer unas chuletas mirad mi reaccion al poner el codigo le damos a confirm ahí esta cargando vamos a ver el nombre congratulation vamos y bueno por aqui sigo que divertido es super divertido me encanta me lo estoy basando genial prendete fuego dijo un puma arde pequeña cabra dijo el oso arriba españa dijo canales bueno mientras se prende eso y me va llegando el regalo del free fire a mi cuenta llega el tiempo de fitness si quieres un entrenador personal de confianza arroba tonylfc en instagram tu entrenador de confianza y que a día el de mas gente contáctanos ahora no se si lo habéis visto pero ponia que el regalo ya llegaba en 30 minutos asi aqui sigo esperando esta saltando demasiado humo dijo el puma soy obeso dijo la jirafa bueno estoy jugando aqui a free fire mientras tengo bastantes diamantes soy una avioneta dijo el labio no 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 que rico dijo el lobo bueno el regalo de free fire estará ya al llegarme pero aqui voy a dejar el video porque tengo que quitar un trozo antes de ponerme a comer esa sabrosura para ponerme obeso no le digas a mi entrenador personal que voy a comer churretas y muchas y bueno aqui dejo el video que madre mia que hambre y como siempre digo si te ha gustado el video bueno esperate espero que te haya servido el codico si no te ha servido es porque has llegado a ver el video cuando lo he subido hace ya días si lo has visto recien subido el video cuando lleva pocas horas te ha servido 100% y bueno como siempre digo si te ha gustado el video dale like comenta suscríbete y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau chau chau